este vasito va a ser reutilizado para algo muy 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 provechoso yo les compartiré el vídeo de cómo lo voy a reutilizar en las figuritas que ya viene temporada de frío y bueno así que estos vasitos a reutilizarlos son desechables y vamos a hacer mis balas recicladas esta la hice con tijeras esta la hice con con el cautín solo que no me gustó como dejó la orilla está muy rasposo entonces vamos a les voy a compartir cómo lo hice voy a tomar esta misma medida para éste que vamos a necesitar un crumón algo para qué marquen bien vean los vasitos son unos vasos este reciclados de una de una bebida este también sólo que cubrí el el nombre porque no quiero problemas y ésta son los vasos desechables que traen la bebida ustedes pueden pues pueden usar cualquier vaso que ustedes gusten siempre y cuando no pues sea pues sea un vaso que que pues que sea como les digo pues desechable entonces vamos acá ok así es como ha quedado y son muy prácticos la verdad que son muy prácticos me gusta bueno vamos a intentar este con el cautín primero vamos a empezar por quitar esta orilla acuérdense de bueno voy a pensé que estaba grabando familia y no grabó nada así que no les mostré cómo lo hice con el cautín así para que quede esta forma así redondita y ya esto lo hice con el cautín y pues ya ya quedó y es bien práctico vean para agarrar tu que tengo dos para tu tierra o para me me confundo a ver si se mira acá así déjenme creo que no le estaba mostrando bien entonces vamos a hacer esto así este plástico es muy es muy duro entonces cuando la tijera lo lo va cortando este se va rompiendo el plástico por eso es que lo estoy haciendo así con el cautín porque este con las tijeras se va rompiendo se va este no se corta sino que se se quiebra es un material un poquito este duro entonces se va quebrando por eso es que lo hago con el cautín pero el otro vaso es un plástico más suave entonces se va a poder con la con las tijeras y este y bueno así es como yo hago esto para reutilizarlo y que que pues este pues para no no estar comprando verdad y este y así este estos vasitos pues yo creo que todos toman de repente un agua por ahí un agua fresca algo y pues por ahí les va vean estos vasitos traen ya el diseño ahora de que ya viene estas temporadas las la navideña todo esto vean los arreglitos que pues estos que traen está muy bonito y bueno pero a este no le hice su no lo marqué ahorita lo marcamos hacemos como esto así 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 lo marqué y ahora le vamos a dar así vamos a hacer de aquí por allá suavecito nada más porque como este cautín ya está muy caliente pues ya va cortando el material y les digo que lo hago con el cautín porque este material es un poco duro entonces gracias que lo estoy haciendo así pero cuando lo hagan ustedes por favor tengan cuidado y así es como se va haciendo ahora sí le di forma vean ahora sí le di forma ahora sí le di forma ahora otra vez le damos así y es práctico familia y sí sirve a mí me gusta porque pues se puede doblar y que entre y poder echarle el sustrato o la piedra en donde de repente no pues no no cabe la palita entonces este con esto pues sí sí se va agarrando bien se va acomodando bien el el sustrato ahí quedó ay ya este no le di miren este que qué bonito quedó y este se me hizo feo pero bueno la forma se la voy a dar con las tijeras ahí está ahora sí ya queda le voy a quitar estas partes que quedó así bueno otra otra este otra pala muy práctica entonces esta es la tercera como les digo estos son vasos que yo ando reutilizando para mi sustrato y mi piedra vean porque lo que les digo para hacer esto es lo que a mí me gusta de que agarras y acomodas esto y ya vas poniendo la piedra ahorita les voy a a mostrar y bueno ahora voy a hacer este que este es el plástico que les digo que es más más este le voy a hacer un un orificio acá para poner la tijera estas tijeras este plástico de este vaso es un plástico más suave que no que cuando lo vas cortando no se va no se va quebrando entonces este me gusta porque se puede hacer con las tijeras vean ya ven se puede cortar con tijeras y no se quiebra ahora vamos a hacer lo mismo con este ay perdón así vamos a hacerlo más un poquito más hondo por acá así siempre el primero sale el segundo no me sale ok así vamos a hacer este y este vamos a hacerlo con las con tijeras para que ustedes vean lo que hay que me voy a quemar bueno entonces vean este fue así voy a marcarlo más voy a marcarlo un poquito más ok así es como ha quedado y bueno este plástico les vuelvo a repetir es más suave para cortar con las tijeras solo que a ver si yo voy a poder bueno tratar de quitarle esto primero para poder así manipular el vaso ahora sí ahora sí ahora sí se puede así así que ya saben ya no tienen sus vasos de cuando van y compran un agua fresca llévenlo a la casa y lo reutilizan para que así ya no ya no estén gastando en en sus vasos en comprar vean les digo siempre un lado me queda bien y un lado me queda mal vean que hermoso y si ustedes quieren pues ya lo pintan pero vean este es más más suave este es un poquito más duro pero igual se pueden se pueden manipular cuando vas acomodando tu sustrato vean y está está quedó quedó perfecto como así como lo necesito vean así que vean estos son estos son los los las palas recicladas palas recicladas y sin ningún costo este vean este no me gustó como salió porque lo hice con el con el cautín este es más más fácil de cortar entonces este por eso fue que también se deformó muy feo y estos estos si necesitan con el cautín pero este este material que es más suave si se puede hacer con con este con tijeras bueno es lo que quería compartir vean este es ya ya tengo mis vasos y no me costó nada más que hacer el hacerlos así vamos a personalizar estos estos este estas palitas vamos a ver como como quedan acuérdense después pues ustedes lo pueden pintar lo pueden dejar así es como ustedes gusten nomás yo lo estoy haciendo así a ver como como queda como se ve pero si no quieren ustedes no se preocupen familia ustedes háganlo como déjenlo sin pintar píntenlo ahora sí que es como ustedes gusten nada y vamos a echarle aquí vamos a echarle una capa voy a dejar que seque y después le echaré la la otra capa creo que se mira más presentable así pero bueno como les digo si no quieren no lo espero que se esté viendo porque no me quiero no quiero hacerlo y que el ratito no salga después ok pues déjenme voy a lavar esto vamos a seguir disculpen familia que ando moviendo mucho la 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 cámara pero quiero estar segura que está grabando bien en en el primero que hice no no se grabó bien y espero que este si verdad porque si no no van a ver mis videos pero vean como están quedando y haganlo familia los invito a que lo hagan este hagan estos estos vasitos que sirvan otra vez y no que se vayan a la basura entonces estos se van a van a estar aquí a ver no tengo donde ponerlo voy a ponerlo aquí en lo que se seca le voy a le voy a hacer poner otra como se dice otra otra capa ok vamos a quitarle aquí bueno déjenme en los comentarios cuál color les gustó o si no les gustó ni uno si se miran bien con pintadas o se miran bien así sin sin pintar voy a dejar voy a pintar otro color gris y ya así ya voy a voy a dejar uno sin pintar pero déjenme en los comentarios cuál cuál color les gustó si se miran bien así o se miraban mejor así sin pintar aunque claro se van a ir despintando porque pues ya ven que la tierra tiene piedra y cuando yo eche las piedras también se van a ir pues despintando pero pues ojalá que esta pintura resista y si no pues pues ya ni modos voy a volver a volverlas a pintar y si no si resisten pues ahí va a quedar con la pintura y si no pues ya ya no las voy a andar pintando otra vez bueno así es como están quedando pues así es como están quedando estas bellezas pues así es como han quedado estos vasos reutilizados vean las palas para que ustedes ya no compren y así es como quedaron aquí yo ya los pinté este es son los colores el cual yo escogí color rosita este quedó en el original entonces si ustedes lo hacen si lo quieren pintar es al gusto de ustedes pero son muy prácticos entonces vamos les voy a mostrar que tan práctico es voy a usar este y no voy a usar este chiquito vean así ustedes ya no van a necesitar comprar y a lo que yo les digo es esto de que esto entra acá ya no se tira porque ustedes pueden hacer esto así y la piedra se va acomodando muy bien vean lo que la palita no 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 hace la palita si puede servir como por ejemplo para para sacar una sacar una planta del sustrato porque la palita está un poco dura entonces vean muy 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 práctico muy práctico entonces les quiero mostrar que esto si sirve que esto si sirve así es como ha quedado y les quiero mostrar como retiene el sustrato como esto retiene el sustrato vean ustedes pueden manipularlo y acomodarlo en la maceta a como ustedes gusten se manipula muy bien lo que la palita no hace permítanme dejen aquí está vean no me gusta esto porque cuando voy si quiero mucho mucha tierra entonces esto se va tirando de los lados y con esto no porque con esto tú lo tú lo haces así y ya no se tira y esto se va tirándose de los lados pero igual esto si sirve para sacar la este la planta de la maceta para algo más pesado entonces si sirve y pues bueno estos así es como han quedado pues así se los comparto y bueno pues así pues muchas gracias y pues hasta el siguiente video